Hola a todos, soy CapturedLeak27 y yo estamos en un nuevo episodio de Yu-Gi-Oh! R5 Tag Force Special En el episodio anterior chicos, completamos la historia de Marufuji Ryo Así que ha llegado el momento de pasar a la siguiente ¿Cuál vamos a hacer en esta ocasión? Bueno, pues voy a enseñaros las opciones que tenemos disponibles Dadme un segundo que estoy preparando los comentarios del capítulo anterior Vale, ya Ok, aquí está todo preparado Vale Voy a enseñaros las historias que tenemos disponibles Yu-Gi-Oh! Jets Tenemos la opción de Yudai, que la vamos a dejar para el final La opción de Asuka, que ya la hicimos en un directo hace unos meses Y la opción de Manjome, que es la que vamos a hacer en esta ocasión Tengo dudas sobre si debería jugar la historia de Asuka fuera de cámara, ya que ya la grabé en su día, en directo O si debería volver a jugarla en vídeos No sé, ya daré una encuesta a ver qué opináis Ahora vamos a pasar a la historia de Manjome Let's go La de mis aguas se desbloquea, pues supongo que cuando me pase una historia más Supongo Oh, qué bonito el ambiente Oh, mi Asuka Cuando cierro los ojos, puedo sentirte Es agradable Cálido Como si realmente estuvieras a mi lado Qué feliz sería si pudiera tenerte entre mis brazos para siempre Solo nosotros dos Y nadie más O sea que Manjome no quiere tener hijos Bueno, después de la cursilería ¡Ah! ¡Ah! ¡Captured! ¡No puedes hacerlo! Y nadie debe enterarse Literal lo sabe toda la academia Vendrás conmigo Así de paso No te pierdo de vista ¿Para qué? Pues debería ser obvio Tiene que ver con Tú sabes ¡Ya! ¡Eres tan ciego! Vas a ayudarme con mi amor Ahora ¿Lo entiendes? Muy bien Pensemos ¿Cómo podría mostrar mis sentimientos hacia ella? O sea, esto es básicamente la misma historia de Rei en el Tag Force 2 o 3 Creo que era Solo que ahora en vez de Rei es Manjome Y en vez de Judy es que seducir a Asuka Pues Manjome, yo no quiero decir nada Pero el final de la historia con Asuka en este juego Te deja un poco mal parado ¡Captured! Deberías ayudarme a pensar Vale, a ver, venga Voy a ayudarte a pensar Primero Ese peinado de mierda fuera Segundo Tu actitud penosa De verdad Tienes que volverte más serio Mira, como tu contraparte del manga Ese Manjome sí que es un Casanova Luego Los oyamas fuera No te sirven para nada en el deck Te pones dragones Dragones to' guapos Los dragones armados no están mal para ser el anime Aunque si tan si también te pones el dragón de luz y oscuridad ¡Mua! Maravilloso tu deck Y luego Apaliza a Asuka en un duelo Asuka tiene pinta de que se enamora tras perder un duelo Mira lo que pasó con Judy Así que inténtalo Vaya Parece que necesitas ayuda Mira, el bueno de Fubuki Tú Tú eres Oh, Manjome Mira hacia arriba ¿Qué es lo que ves? Ya empezamos Eh... El firmamento El cielo Las nubes No, Manjome El cielo era la respuesta correcta A mí Tu ángel de la guarda Tu cupido del amor Seré yo Me parece bien Estos dos compañeros Y yo me voy a mi habitación a jugar a la play Manjome Tiene que disculparte Yo siempre seré un aliado del amor Y por eso Captured y yo te vamos a apoyar en esto ¿De verdad? ¡Maestro! Por favor, enséñeme los caminos del amor Oye, a mí no me ha pedido que le enseñe los caminos del amor, eh Perdona, ¿se puede saber que tiene Fubuki que no tenga yo? ¡Esa es mi especialidad! Muy bien Vamos a movernos de inmediato Manjome ¿Captured? Primero iré a hacer algo Así que esperad mis órdenes Entiendo Muchísimas gracias Ay, Dios mío ¡Qué bien, Captured! Fubuki se ha convertido en nuestro aliado Asuka pronto sabrá sobre mis sentimientos Ay, acabo de caer Estoy diciendo Asuka todo el rato cuando en realidad está en Join-kun Espérame, Join-kun ¡Tumanjome está yendo por ti! Dios mío Pobrecilla Ay, Dios Bueno, pues nada Hemos... Hemos comenzado la historia A ver, ¿a quién tenemos por aquí en el mapa? No veo a Asuka por el mapa Lo que significa que ella es un futuro oponente Tampoco veo... Tampoco veo a Kaiser Yudai tampoco está por aquí Los duelistas que no veis en el mapa es porque participan en eventos Sho tampoco está Bueno, tal y como me dijeron Sho nunca va a estar en el mapa Lo que significa que Sho participa en todos los eventos Ok... Vale, pues lo primero de todo es armarnos nuestro nuevo deck Y pensaréis Captured, ¿qué tontería de deck te vas a hacer ahora? Bueno, primero vamos a cotillar el deck de Manjome, ¿vale? A ver A ver, a ver, a ver Un Degoyama Por supuesto Este no es el deck Este no es el deck que Manjome utiliza cuando te enfrentas en el modo experto, ¿eh? El circo saber dónde demonios están sus... Sus dragones armados A ver, la parte positiva es que solo tiene tres cartas adoradas Y una de ellas... Bueno, dos de ellas es el trío Oyama Que podría ayudar en varios decks El único lastre, si acaso, sería el... El Horacán Oyama Delta Oyama Deruta Haruki ¿Y este monstruo? Si todos los monstruos en tu cementerio son de tipo bestia Puedes sacrificar esta catimora de un cementerio de un monstruo de tipo bestia Esta carta no sirve porque vamos a estar en tag Y yo voy a mandar monstruos bestia... O sea, perdón Y yo voy a mandar monstruos al cementerio que no van a ser tipo bestia Vale, pues nada Ya sabemos el deck de Manjome En cuanto a mí, voy a armarme un nuevo deck ¿En qué va a consistir esta vez? Bueno, pues después de mucho pensar Un rato He decidido cuál va a ser Lo primero es lo primero Vamos a guardar la receta Para asegurarnos de que está al día Feliz Halloween No, trapito Trapito, esta es la receta Perfecto Y ahora Vamos allá Chicos El nuevo deck Que voy a utilizar es Espera un segundo A ver si se escucha la mesa Un deck de Yugi Eso es Me voy a armar Lo más fiel posible Un deck de Yugi De Battle City Así que Ya os vais a imaginar Que mal va a terminar esto En fin Hagamos lo que podamos Gente Vamos a intentar esta vez Hacer un desafío brutal ¿Puedo pasarme el ester de Manjome Con un deck de Yugi De Ciudad Batallas Y con un deck De Manjome o Llama? Buena pregunta, la verdad Muy buena pregunta En fin A ver ¿Qué cartas tenemos por aquí? Ya que desbloqueé estos packs Quiero aprovecharlos Bueno No sé si va a ser Únicamente Ciudad Batallas Porque si puedo conseguir El soldado del brillo negro En vídeo del principio Me lo voy a poner también Básicamente yo voy a Digamos que yo voy a usar Un deck Dimitri Por así decirlo Vale Tenemos al Echidmon de Guilfer Buster Blader Los caballeros ya los tengo Gazel no lo tengo Fíjate Utilizaremos también La fusión por supuesto El gran escudo gana No puede faltar Kuriba por supuestísimo Voy a intentar Si puedo Utilizar una copia De cada carta No prometo nada Pero voy a probar La verdad Y bueno Pues vamos a comprar ya Qué pena que la olla de la codicia Esté baneada tío Estoy tentado de intentar Quitar la banlist El problema es que no tengo Suficientes puntos para ello Una pena Ah si me sobran los puntos O sea me sobran los DP Vale ya tengo el 100% Alguna carta del reino De los duristas Mira el soldado Del brillo negro Y encima ya lo tengo A huevo Mira la tortuga Electromagnética No sé por qué Sale en el reino Del durista Y no sale en ciudad Batallas También el cráneo convocado Me lo voy a quedar Estos monstruos no Porque valen Verga Uh me podría poner Exodia también Nah en taxis Imposible ganar Con Exodia 100% imposible Mori mori Vale voy a Comprar también esto Voy a comprar también esto Ya tengo el 100% Y aquí hay alguna carta Que me sirva Este está baneado Esta no Porque no me va a servir De mucho Esa versión De la maga oscura No la quiero Uh Un poco más Ritual de magia negra Ritual de magia negra Era para el El mago Del caos negro ¿No? Creo que era Hacha destrozada Esa la utiliza Yugi En el manga Uh paladino oscuro Está aquí Vamos a conseguir El paladino oscuro Vamos a conseguir También el paladino oscuro A ver Tengo ya el 100% Así que es obvio Creo que me podría haber Ahorrado más de pez Pero bueno Tengo de pez de sobra Así que Vale vamos a armarnos El deck de Yugi Gente Vamos a armarnos El deck deck De Nene Yugi Kun Retirar todas las cartas Del deck Vamos a cambiarle El nombre del deck Y lo vamos a llamar Como se Aquí Y lo vamos a A llamar Yugi Un guión Yugi Kun El deck se va a llamar Yugi Kun Vale Y ahora Vamos ya A ver ¿Qué tenemos? Un segundo Voy a asegurarme De que está grabando bien Por si acaso Vale, sí, perfecto A ver ¿Qué tenemos por aquí? Intentaré poner una copia De cada carta Archidemone de Guilfer Buster Blader Mago Oscura Versión original Esta carta Esta no Porque No lo utilicen En el ciudad de batallas Crane Convocado Es que estas son malas Directamente Gazel Virchil Gardna Kurivo Mago Oscuro Versión original Porque me gusta más No sé si poner también esto Yo creo que no Porque va a ser un suicidio Así que voy a tener Malísima mano Paladino Oscuro Quimera Renovación Oscura Sombreros Mágicos No sé ni por qué Pero bueno ¿Qué más da? Tortuga Electromagnética Esta no Porque el efecto no me gusta Valkirion sí Vale Vamos a revisar Todas las cartas Desde el principio Y vamos A ver ¿Qué me pongo? Déjalo así A ver Vamos allá Esto va a llevar un rato Gente Estoy mirando Una por una Todas las cartas Ok Madre mía Qué mal va a salir esto De verdad Qué mal va a salir esto No tengo ni idea De dónde estoy metiéndome En fin En fin Al menos voy a enseñaros Por qué es mala idea Hacerte un Accurate Deck Cuando 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 juegas A un juego De Yu-Gi-Oh Contra oponentes fuertes Os va a quedar Muy claro Después de esto Nada todavía Nada 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 Los gadgets No 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 Irónicamente Creo que en el anime Se jugaron Rayo explosivo De destrucción Y descarga De fuego Infernal Pero Ataque mágico Oscuro Nunca se llegó A jugar En el anime Ni en el manga En el manga Tampoco No Una pena La verdad Le habría venido Bien a Yu-Gi Utilizarla alguna vez Berfomet ya lo he puesto Berfomet ya lo he puesto No Berfomet no lo he puesto Berfomet no lo he puesto Claro que no Como voy a poner a Berfomet Si está aquí Es que de verdad Soy tan tonto Blogman me molaría Pero me estoy haciendo Un deck de Yami Yu-Gi No de Yu-Gi El sodia me encantaría ponerlo Breaker lo utilizó Yugi Voy a ponerme a Breaker Y si me sobra alguna carta O sea Si me sobra alguna carta En el deck loquito Pero Breaker lo utilizó Yugi Contra Haga Creo recordar En En la temporada De los dragones Esos legendarios En la que se enfrentan A Darth Mira Otro booster blader Pero tengo el original Que mola más Nada por aquí No voy a utilizar El espadachín De la llama Naturalmente Yugi Yugi Ay Yu-Gi Ok Por aquí Nada 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 Que yo sepa Nada Tampoco Ojalá Caridad Gracil Ojalá Carta de Santidad Por qué no La podemos cambiar Con intercambio Y se la damos Al oponente A ver si con suerte La usa Oye pues Poca broma Si funcionara Sería con bazo Sería con bazo Espectacular Activamos intercambio Le damos Le damos Le damos al oponente Caridad En carta De santidad Él activa E inmediatamente Pierde todo Sería espectacular Vamos Yo desde luego Firmaría por hacerlo Cilindro mágico Por supuesto Círculo del mago Creo que se lo utilice Yugi chiquito Solamente Aunque debería ponerlo La verdad Pero bueno Vamos a intentar Hacer un deck Lo más fiel posible A Yami Yugi Madre mía Todavía me quedan Un montón de cartas Que mirar Costa abajo Ya me dirás tú ¿Para qué? ¿Esta carta cuál es? Ah lol Aún nada Esta carta Creo que sí la uso Esta La utilizó Yami Yugi En el duelo Final Creo No me acuerdo No creo que sí La utilizó A ver Voy a mirar Un momento El internet A ver Yu-Gi-Oh Cuerda De la vida Cuerda De la vida A ver Un segundo Que el ordenador Hace lo que puede El ordenador Fue usado por Yami Yugi En su segundo Duelo Contra Rafael Me sirve Y esta También la uso No necesito Comprobarlo Mi privilegiada Memoria No me falla Nada por aquí Nada Nada Carta horrible Nada Esta sí Esta también la utilizó Pero cuando uno más monstruo Con dos mil De ataque o menos Son invocados Selecciono De Dios Destruido toda la carta Con ese nombre En la mano Y en el deck Principal De su controlador Carta horrible Que no funcionaría Para nada En la realidad Esta también la he utilizado Nada Me la quedo Nada Nada por aquí Nada Nasty de plastic Nothing El dragón emperador Del caos Baneado Que pena Nada por este lado Este me lo voy a poner Obviamente es broma La elfa Misty casi la usó Pero esa carta Bueno La quitaré Si me faltan La quitaré Si me sobran cartas Pero bueno Dragón alado de Ra Me pondré Osiris Pero a Ra Claramente no El ojo De Timayus Me estaba preguntando Si la tenía Ya sé la respuesta El difícil No La utilizó En el duelo final Contra Yugi Donde utilizaban Decks independientes Yo estoy intentando Armarme un deck El deck Que ellos Utilizaban En conjunto Nada 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 Esto lo podría invocar Confusión instantánea Por cierto Espadas de la luz Reveladora Por supuesto Esa carta No puede faltar Va a ser Una de las pocas Veces Que voy a poder Utilizar Las espadas De manera Justificada El sodia No me lo voy a poner Porque en un tag Sería un suicidio Esta también Es de Yugi Pero no voy a usarla Fuerza de espejo Claramente ¿Por qué no? Lo quitaré Si me faltan huecos Ahí estamos Finalmente Encontramos a Gamma Ya tengo a los tres Alfa Beta Y Gamma Ya me los he añadido Por Dios Pero cuántas cartas Tengo ¿Por qué tengo Tantas cartas? ¿Cómo puedo Deshacerme De todas las cartas Que no quiera? ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a ponerme Agor Porque lo utilizo En el manga Si me sobra Alguna carta Lo quito Nada Nada No Este lo utilizo En la película Pero es tan malo Que no lo quiero usar En la película De la pirámide De la luz Digo Estos Son un montón De héroes Elementales Nada Estos son cartas De Pegasus Y de Yonotchi También una de Bacura Se ha colado ahí Intercambio Aquí está Sí Yo creo que voy a utilizar Intercambio De forma no irónica En el deck Jinso Es broma Este también Quien sabe Igual consigo usarlo Lo peor es que Solo voy a tener Una polimerización Para un montón De monstruos De fusión Eso Es problemático Mira Hemos llegado A Kuribo Pero ya he puesto A Kuribo Así que nada A lo mejor Me salto Alguna carta De Yugi Pero es que Estoy ya Hasta las narices De revisar Todas las cartas Del mazo Así que Si me dejo Alguna Confío en vosotros Para que me lo digáis Creo que Yugi Nunca utilizó Llamada De los condenados Lo que me daría Lo que daría Por poder Utilizar El mago El mago De las ilusiones O sea Este Mago De la ilusión Ebon Uno de mis monstruos Hexas favoritos Pero vamos Sin lugar a dudas Nada El matemático El monstruo Que hice Cuando me hacía El deck de Misawa Nada 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 Si se asoce Obviamente Si Monstruo Reencarnado También podría No se si me va a servir Pero bueno Porque monstruo Reencarnado Lo utilizó Dimitri Usando El deck De Yugi Por lo cual Automáticamente La carta Pasa a ser De Yugi Aunque no se Si me servirá Pero bueno Monster Reencarnation Todo esto Son monstruos Hexas Así que Nos los saltamos Rapidito Ya he encontrado También obeliscos Solo me queda Osiris Que aparecerá Cuando vaya Por la S Porque en Forkis Decidieron Que era buena idea Traducirlo Como Slyfer Slyfer El dragón celestial Tócate los huevos Paladino oscuro Ya lo he puesto Nada Nada Polimerización Por fin Por fin Llegué a la P Mira En la misma En la misma pantalla Podemos ver una carta Que Junko odia Y otra que ama Esta la odia Esta la odia Siempre que se la activa Se pone nerviosa Y se pone a pensar Y se pone a pensar A ver que demonios Era la carta Que activé al principio O sea El primer monstruo Que mandé al cementerio Y esta la ama Esta la ama Con todo su corazón Eso si Tengo que decir Que siempre acierta No hay una sola vez Que falle Que falle al declarar El nombre de un monstruo Muchas veces He depositado Toda mi fe En esa carta Para ganar el duelo Y siempre salgo escaldado Captura Entonces Porque sigues dependiendo De esa carta Es divertido Usarla La verdad Reglas antiguas Si La utilizo En la película De lazos Más allá del tiempo Y mira Ya que tengo Al mago oscuro Y al cráneo convocado Al cráneo convocado Lo he puesto ya En el deck Por cierto No No pasa nada Ya lo encontraré No se donde esta La verdad Igual se me olvidó Añadirlo al final Ahora miraré También tengo a Gaia Pero a Gaia No se yo Si me lo voy a quedar Por aquí nada Ritual del brillo negro Voy a ponerlo Con posibilidad De quitarlo En el futuro Vale Ya por fin Llegué a la letra S Aquí hay varias cartas Que voy a añadirme Hijo de tío Sangan y el soldado Del brillo negro Los dos baneados Me cago en esta estúpida Master Rule De verdad Que Master Rule Tan estúpida Jin Soningen Saiko Sokka Ahí estamos Por fin Osiris Aquí está También este Perfecto Perfecto Ojalá Ojalá hacerme un deck En el que poder utilizar Esta carta Sería increíble Creo que Yugi Nunca usó Tifón Ese fue Kaiba Tormenta Tormenta fuerte No lo recuerdo A ver Yugi Tormenta fuerte Tormenta fuerte A ver Tormenta fuerte Fue usada por Yugi Kaiba Y los cinco grandes En el anime Fue usado por el Dr.Crawler Y por Dimitri En el anime Yu-Gi-Oh! Jets Bueno Si Google lo dice Yo le creo Lo que diga Google Va a mis agentes No os aprovechéis Vosotros de Google Cuando tenéis Que entregar Un trabajo de clase Pues entonces No os quejéis de mí Que vosotros Hacéis lo mismo Nada por aquí Valkiria del Mago Va a tener un monstruo más Aunque seguramente La quitaré Ya casi termino Por fin Watapon Watapon Lo malo es que Watapon Creo que lo voy a tener Que quitar Porque Watapon Es bueno cuando robas O sea cuando tienes Cartas de robo Si pudiera utilizar Olla de la codicia Definitivamente Tendría Watapon Pero es que Pero es que claro Con este deck No se puede Ni siquiera tengo a Sanga Ni a la bruja del bosque negro Para añadírmelo Es lo malo Este me lo ha añadido No sé Vale Ya por fin terminé Esta me la he añadido Si Ah mira Cranio convocado Si esta Acabo de verlo Ok Cortina de magia oscura No se si añadirla No creo O sea A lo mejor si Bueno Cortina de magia oscura No Porque creo que Yugi Solo la utilizó En el duelo Final Si no me equivoco Curiba si me lo he puesto Si Curiba si Que pena que este Este baneado Tío Si no me lo habría puesto En el deck de lleno Este también Multiplicar Porque no Aunque seguramente Me lo voy a quitar Tengo que reconocer Que no estoy seguro De si Renovación oscura La utilizó Antes del duelo Final o no Pero me da igual Aún así la voy a poner Me salto mis reglas En cuyo caso Vale Me falta Me falta Un monstruo De fusión Pero bueno Da igual Porque me los voy a quitar Voy a ponerlos En el CDD Y venga Tengo que quitar Siete más Nombre Y marco Vamos allá A ver Que me quito Fuera Estas están bien Tengo 22 monstruos Todavía Monstruos encarnados Podría ayudar A lo mejor Esto va a ser Imposible Utilizarlo Seamos sinceros Y debo quitar Una carta más Tengo 22 monstruos En el deck Watapon Watapon Lo siento Watapon Es que mirad Mi deck No tengo nada De robo La única carta De robo Que tengo Es dimensión Mágica No perdón Dimensión Mágica No me he equivocado Es destrucción De la carta No tengo ninguna más ¿Verdad? No Bueno Carta de santidad Pero Un suicidio Carta de santidad De hecho No sé ni por qué No quito Carta de santidad Debería recuperar A la valquiria Y quitarme Carta de santidad Pero me hace ilusión Intentar el combo Pues venga Ya tengo el deck Vamos a probarlo Vamos a echar un vistazo A la tienda A ver si hay alguna Carta que me deje A ver A ver No No creo A ver Vamos a mirar Decks de inicio Decks de estructura Y tal Espera Puede ser que me lo haya saltado Aquí a ver Veamos Nada 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 No A ver. Oh, Guardián Celta convertido, es verdad. Cambio de fidelidad también, pero esa está baneada. Vale, Guardián Celta convertido. Todas estas ya las tengo. Madre mía. Imagínate utilizar esa. Hay una trampa de Yugi que me gusta, pero no sé... Revolución de la tribu. No sé dónde demonios está. Esa me gusta. A ver si puedo encontrarla en Google. Yugi-Oh, revolución de la tribu. Regulación, perdón. La regulación de la tribu. Sobre de expansión, Faraón Servant. Esa creo que está al principio, ¿no? Sirviente del Faraón. Aquí está. Ah, bueno. Pero estará en la categoría de monstruos. O no. Joder, tío. De verdad no está. ¿En serio? Qué putada. La ilustración es esta. A ver. Regasando cada ilustración. Creo que no. No. Qué pena que no la encuentro. Joder. Debería estar, tío. Es una carta muy antigua, ¿verdad? Es del... Es del 2002. Tiene que estar por narices. Tiene que estar, tronco. Tiene que estar. Oh. No. No. ¡Vamos! Tampoco. ¿La basura de la rivalidad de los señores de la guerra? Sí, pero la otra no. Flipo. No. Nada. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nada. No. Ya me queda poco por revisar. Que pena. No. No. ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Perfecto! Recordaba que el efecto era mejor, pero bueno. Voy a asegurarme de que Yugi lo usó. A ver. Espera. Es usado por Yami Yugi. Exacto. Y quería comprobar... Ah, sí. Llamada de los condenados. A ver. A ver. No creo, pero, por probar. No sé. Aquí solo especifican que la utilizó Kotsuzuka. En fin. A ver si la encuentro. ¿En serio? Es una trampa simplona. ¿Ahora me va a costar mucho conseguirla? ¡Venga, hombre! ¡Dámela ya! ¡Por fin! ¡Venga, guardián celta convertido y regulación de la tribu. ¿Os imagináis que ahora no me la pongo en el deck? Ya veremos. Igual no me la pongo. A ver. Vamos a ver que me quito para ponérmela. No me interesa, lo siento. Aunque sea 1900. Vamos a prescindir de él. Esta simplemente me hace ilusión tenerla hasta que pueda hacer el combo. A ver si funciona o no. Cuando lo haya comprobado, si no funciona, la quito. Y no sé la verdad. ¿Cuál más? Quizás. Voy a dejarme el deck a 41 hasta que averigüe si este combo funciona. Vale, pues ya está. Vamos a probarlo en un duelo. A ver, vamos a enfrentarnos a un oponente fácil de derrotar para comprobar qué tan fuerte es. Venga, Edo. ¡Alegrate, hombre! Vas a poder ganar un duelo. A ver, si ni siquiera venzo a Edo, es que este deck es muchísimo peor de lo que me imaginaba. Y tengo bastantes dudas de poder ganar, la verdad. Así que... Genial. Maravillosa mi mano inicial, la verdad. Me encanta. Qué buena mano. A huevo. Estupenda mano, gente. Esto no pasa en el anime. Estas cosas no se ven en el anime. Ok, Edo termina sin más. No voy a activar las espadas aún porque... Me quedan 8000 puntos y Edo no tiene nada en su campo, prácticamente. ¿Para qué quiere activar las espadas? ¿Para salvarme de un ataque de 600? Es que, de hecho, voy a sete a la Kuribo y va a ser suficiente para que no me ataque. Ah, vale. Me lo destierra. Ok. Bueno, al menos dentro de dos turnos tendré un monstruo que puedo utilizar para sacrificar. Genial. Espérate que encima esta carta... A ver, le fastidio el ataque y con esto ya no ataca, ¿no? En teoría. Vale, bien. Soldado del brillo negro. Madre de Dios, la mano, chaval. La fucking mano. ¿Qué pena? ¿Qué pena que no puedo atacar al... Al condenado este? A ver, activar ya las espadas. Adoración. Adoración. Vale, bien. Gracias por ponerlo en defensa. Ahora podré robar una carta en cada turno. Vale. Mago oscura. Renovación oscura. Ok. Invoco a la maga. Renovación oscura boca abajo. Y termino. Vale. Ok. Gracias por la carta. Vale. Mago oscuro. El problema es que ahora no voy a poder activar... Esta. Tengo algún monstruo de oscuridad, por cierto. De hecho, ¿me he puesto algún monstruo de luz en el deck? Para utilizar esta carta. Y ahora... Dimensión mágica. Adiós, curivo. Hola, mago oscuro. Cárgate adoración. Perfecto. Vamos a atacar un poco. Adelante. Un black magic. Ok. Genial. Va a volver ese monstruo. Qué guay. Qué ganas de dar por saco. Vale. Al menos puedo activar esto. Guay. Mira, sí. No, este no es luz. Vale, sí. Tengo alguno de luz en el deck. La tortuga electromagnética. Creo yo que la voy a utilizar. La tortuga no se destierra para activar el... Ah, sí. Sí se destierra. Joder. Ok. Volvió de ahí a mondo. Un monstruo de tipo lanzado de conjuros. Qué pena. Voy a esperarme a ver si invoca plasma o algún monstruo chungo o algo. Ahí estamos. Ahí estamos. Era lo que estaba esperando. Lo siento, Edo. Plasma no es rival para mí. Adiós plasma. Adiós mago oscuro. Y ahora... Revivo al mago oscuro. Ahora. Perfecto. Buenísima. Absolutamente buenísima. Podría invocar ya a Buster, a Buster Lader, pero bueno, no tengo prisa. Paladino oscuro o dragón amuleto. Paladino oscuro. Excelente. No hay ningún dragón, lamentablemente, pero bueno. Tengo un monstruo de 2.900 que puede negar cartas mágicas, así que esto debería perjudicar un poco a Edo. De hecho, vamos a estrenar ya el efecto. Voy a descartar a Buster Lader. Voy a descartar a Buster Lader. Vale. Otro monstruo para atacar. Ataca y ataca. Y como se le ocurra deshacerse de la Tortuga Electromagnética, le va a venir un soldado del brillo negro enviado del principio. Bueno, y Edo no ha hecho nada. Para variar. Para variar, Edo no ha hecho nada. Ok. Vale. Se salvó con esa trampa. Vamos a poner este en ataque. Igual debería haberme lo dejado en la mano. Por si ahora activaba una carta mágica, pues yo la descartaba. Pero bueno. A ver, ataca. Cómete la trampa. Escape God. No pasa nada, lo niego. Qué pena, tío. Que podría haber descartado. Pero bueno, qué más da. Si ya gané. Ya está. Madre de Dios, Edo. Madre mía. Perder contra el deck de Yugi. Madre mía, Edo. Pobrecito, de verdad. Que seguro que ahora me enfrento a Titán y me hace un Otega descomunal. Madre mía, Edo. Pobrecito, cómo te han maltratado en el Tag Force. Art5 Special. Vamos a empezar con la Tortuguita. Mira, tengo a Gazelle y a Berfomet. Solo necesito polimerización y ya puedo llamar a Quimera. ¡Aquimera! Dos mil. Hala, está por saco mi monstruo. Bueno, al menos ya tengo un monstruo de luz en el cementerio. Venga, Guardián Celta convertido. Yo creo que me va... Que va a ser una buena defensa. Vale, su monstruo se fue. Yo voy a invocar a Breaker. Efecto de Breaker. Prefiero ocuparme de la mágica de campo, la verdad. Hala, está por saco. Dayox. Tres mil puntos de ataque. Flipa. Lo siento, Breaker. Ojalá ahora me salga... Tío, ojalá ahora me salga el soldado del brillo negro. Vale, no ataca. Bien. Seguimos aguantando turnos. Cráneo convocado. Lo podría invocar, pero no tiene el poder suficiente para derrotar al emperador de archidemonios. Aunque podría tenderle una pequeña trampa. La trampa será colocar a Gazelle y cuando ataque al monstruo colocado se come la Mirror. ¡No! No fastidies. Uf, menos mal que se equivocó. ¡No! Esa no me la esperaba. Tío, ¿y por qué no haces eso para destruir a mi... A mi guardián celta? Ahora me la juego, venga. Venga, tío, ataca a mi algera y no he convocado. ¡Joder! ¡No! Y me mata la Mirror. ¡Sinvergüenza! ¡Qué sinvergüenza, tronco! Pues te vas a enterar. Regresa, Cráneo convocado. Ahora con 3.300 puntos de ataque. Me cago en su vida. Y yo robo esta porquería. Y yo robo esta santa porquería. ¡Vamos, hombre! ¡Soldadito del brillo negro! ¡Vamos! Mira, me voy a dejar que me lo mate. Por si ahora robo al soldado del brillo negro que tenga otro monstruo de luz. ¡Vamos, destinidoro! ¡Soldado del brillo negro! Bueno, pues como pensaba. En fin. No me he dado... Me he acordado de que no me he puesto carta de destinidoro. Vamos a probar así. Si hubiera podido hacer destinidoro en este duelo, me habría ido mejor. Vamos a intentarlo de nuevo contra Titán. Me he dado por saco mi mano. Bueno, tengo carta de santidad. Ahora necesito... Intercambio. Bueno, mira. Ha pagado 2.000 puntos para destruir un monstruo. Un monstruo de 1.500. No está mal. ¡Joder, tío! ¡Pesao! Genial. Otra carta que no me sirve. Pedazo de brick tengo ahora. Y ahora que tengo al soldado del brillo negro no tengo ningún monstruo de luz en el cementerio. Mira, ahora sí. Ahora precisamente sí. Por favor, que no me active prisión dimensional. Vale. Perfecto. Vamos a esperar al próximo turno para que le pille por sorpresa el soldadito. Vale, pues ya está. Adelante, soldado del brillo negro. Adiós, Curivo. En fin. Sabía que eso era una posibilidad. Tengo monstruo reencarnado. Podría volver a revivir... A invocarlo. Aunque necesito otro monstruo de luz. Madre mía. Él tampoco hace nada, ¿eh? Estoy planteándome seriamente utilizar carta de santidad. Vale, bien. Por fin. Venga. Así tengo otro monstruo de luz en el cementerio. ¡Joé! ¡Qué tío cansino! Toma, espaditas. Perdón, le he dado sin querer a la Battleface. Toma, Mirror. Por pesado. Y esto para destruirte la otra. Por Dios. Qué ganas de pegarme un tiro. ¡Toma! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Qué imbécil! Él no me va a quitar intercambio. O sea, él no me va a quitar carta de santidad. ¡Qué rabia! A ver, vamos a intentarlo por si acaso. Pero vamos, que no. ¡Qué pena! Gorth no me sirve porque acabo de poner fórmula mágica boca abajo. Genial. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Bueno, pues... Vamos a probar. A quitarle un Gorth. ¡Qué pena, tío! No me ha quitado carta de santidad. Pues ahora sí que... Estoy pensando yo seriamente utilizarla. ¡Joder, tío! Y justo roba un 1900. Nada, voy a utilizar carta de santidad. Bueno, 1900 contra 1900. Vale. Tío, ahora encima a él le habré regalado un monstruo seguro. Bueno. Pues no puedo hacer nada. Ahora me sale monstruo reencarnado, tío. Perfecto para trolearme. No tengo ningún monstruo de luz en el cementerio porque acabo de utilizar a la tortuga para salvarme. Yo de verdad me cago en mi vida, tío. Es que me cago en toda mi vida. Voy a volver a poner a la Valkiria que por lo menos es un monstruo de luz más. Un segundo, que me ha sonado una alarma. Ahora vuelvo. Voy a volver a poner a la Valkiria que por lo menos es un monstruo de luz más. Voy a volver a poner a la Valkiria que por lo menos es un monstruo de luz más. Voy a volver a poner a la Valkiria que por lo menos es un monstruo de luz más. Perdón, yo estoy aquí. Vale, vamos a ser sinceros. Carta de Santidad no me va a servir. Voy a recuperar a la Valkiria para tener otro monstruo de luz. Y voy a quitar... Que quito. Si ya todo lo que tengo me gusta. La regulación del atribut. No, hombre, no. Los sombreros mágicos. No. Osiris. Es que no sé qué quitar. Lo digo en serio. Todo puede llegar a ser útil. Supongo que los sombreros... Venga, vamos a tener otro duelo. Contra el Junko ni de broma. Me reventaría... Hayato. Venga, a ver Hayato. Me va a reventar porque me va a invocar a su amo de Oth de 4200 y a ver qué hago contra él. Pero bueno, probemos. Vale, al menos comienza con un 1200. Salgo, salgo. Yo como siempre... Briqueando, papu. Vale, vamos invocando un monstruo de luz. Que vaya yendo al cementerio. Genial. Mato por saco. Bueno, al menos ya está en el cementerio. Qué bien. Genial. Ya tenemos al amo de Oth. Lo peor es que como ahora el destino y doro sea el soldado del brillo negro, sabía que iba a pasar esto. Nada, si es que no me sorprendo. Lo sabía. Sabía que iba a pasar. A ver. ¿Cómo hacemos esto? Yo creo que no hay forma de hacerlo. Mi única esperanza sería... Que en el próximo turno con el... No, porque este tiene 2000. Nah, ya vale y verga. Ya vale y verga. Encima, mira, lo ha invocado otro monstruo de 2000. Pedazo de Otheka por parte de Hayato. No tengo ningún lanzador de conjuros. Intercambio de criatura. Genial. Genial. Y yo no tengo nada. Voy a atacar a mi propio monstruo porque seguro que ha vuelto a colocar esa dicho esa carta. Voy a proteger a mi monstruo. Voy a elegir bestia. ¿Dónde están las bestias? Aquí. Ahora las bestias no pueden atacar. Al menos este turno. Pago el costo. Supongo. Total, beta no iba a servirme de mucho. A ver, incluso se activa la trampa y hace que aumente su ataque. Lo que no va a ser destruido mi monstruo. Ahora sí que... Joder. Bueno, pues nada. Ok. Vale, bien. No, ya no quiero activar la regulación de la tribu. Mata este. Uh, ya veo, ya. Qué chungo. Al menos mi guardián celta no puede ser destruido en batalla por monstruos de 1900 o más. Algo es algo. A ver, si invoco a la maga y me la mata, volvería con 2800. Sería suficiente para derrotar a ese bicho. Venga, maga oscura. Lo siento, maga. Ha sido por una buena causa. Ahora tienes 2800 puntos de ataque. Sí, sabía que iba a activar eso. Ah, se intentó. Guardián celta, protégeme. Destinidoro. Ahora sí es fuerza de espejo. Él no puede hacer nada. Ojo de ti, Mayus. A buenas horas. He perdido la maga. Sigue sin poder... Ay, maldición. Ese monstruo no, hijo de tu madre. Encima le ponen ese monstruo, tío. No, y encima lo revive. ¿Qué dices? Maldito sinvergüenza. Anda, te va por saco tu trampa, por lo menos. Joder. 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 4200, tío. Está demasiado mamado. Y yo ya no tengo nada. Ah, ya es inútil. Qué rabia, tronco. 4200. ¿Qué ha alcanzado ese bicho? Tengo cuatro derrotas con Hayato. Y ahora prepárate para la quinta. Otra vez intercambio, tío. Qué cansino es con el intercambio del orto. Genial. Mira lo que ha invocado en un momento. El guardián celta no va a servirme porque lo va a destruir por efecto. Ah, ni siquiera eso. Mi monstruo ni siquiera era digno de ser destruido por efecto. Ouch. 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 Mirror Force. Ok. Está por saco. Joder. Cago en tu vida. Pues te voy a robar a tu monstruo de fusión. Tengo que mandar un mal cementerio, un monstruo de tipo bestia. Genial. Sayo. Vale, Valkiria del Mago boca abajo. Dimensión mágica, pero no me sirve porque está boca abajo. Así que espero que no me la mate. Vale, bien. Vale, Breaker. Perfecto. Ahora tengo dos monstruos lanzados de concurros. Encima son luz de oscuridad. Así que cuando los dos se vayan a la puta podré invocar al soldado del brillo negro. Si es que consigo añadírmelo. Maldición. Encima tiene dos, tío. Maldito sinvergüenza. Alá. Alá. Pero reciba tu adversario. Bueno. Pues te vas a comer una dimensión mágica. Adiós. 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 No recibe daño. Osiris en el próximo turno. Osiris en el próximo turno. Me cago en tu vida. Si tu monstruo iba a morirse, por lo menos se podría haber muerto antes de destruir a los míos. Que quería invocar a Osiris. Osiris. A ver. Vale. Pues ya está. Adelante. Osiris. Dragón del cielo. Solo tiene mil puntos de ataque. Pero es que a Sayo le quedan 600. Así que... No. No me digas. Cerdo asqueroso. Sinvergüenza. No. ¿Dónde me senté? ¿Dónde me senté? No me esperaba que tuviera una hantra. Maldito Sayo. Duelista meta. Maldito miserable. Toma otro ataque de 3000. Vale. Ahora sí te moriste. Pesao. Que eres un pesao. Ahora sí te moriste. ¿A qué me enfrento ahora, tío? Así todos tienen un degorrible. Venga. Contra las bestias de cristal. Yugi contra Johan. A ver qué tal. Vale. Poco ha hecho. Vale. Podría utilizar un combo genial para revivir a Osiris. Me interesa. Bueno, no sé, la verdad. Supongo que sí. Vamos a probar. Vale. Ahora no me interesa, claro. Porque ahora mi monstruo tendría poco ataque. Pero bueno. Se queda en el cementerio preparado para aparecer. Vale. Me está pegando directamente el sinvergüenza. Encima de ese gana poder. Así que a tomar por saco mi monstruo. No tengo nada. Osiris tendría 2000 puntos de ataque. No basta. Vamos a utilizar el círculo de hechizos con este. Los demás golpes si me los trago. Cilindro mágico. Ok. Me está pegando bien duro. Ok. Prepárate para perder a todos tus monstruos. Perfecto. Al menos ya no puede activar cartas mágicas ni de trampa. Bueno, solo la que tiene colocada. Pero en fin. Lo hacemos para que no sea... Muy buena. La que me acaba de liar tú. Y yo por supuesto... Mal robo. La que me acaba de liar tú. Johan, el que no destruye monstruos. No, no destruirá monstruos por efecto. Pero bien que los manda al cementerio. Eso sí que lo hace el sinvergüenza este. Es que sé que me va a matar al caballero rey. Y necesito conservarlo. Para ahora poder sacrificarlo. Por eso he activado las espadas en el primer turno. Vale, ahora voy bien en este duelo. Verfomet no me ayuda. Vamos a atacar sin más. Adiós a la gata. Oh, me han mandado un mensaje de negocios. Esto es importante. Voy a acabar con este. 1.600. Qué pena, le he liado. Tendría que haber atacado primero. Bueno, ya que... Al menos... Nada, se lo voy a impedir. Se lo voy a impedir. Vale. Voy a invocar a Verfomet. Y que me añada quimera. Al menos así aligero el deck. Soy consciente de que Verfomet no va a sobrevivir. Ah, pues sí, se ha sobrevivido. Pues vamos a cambiar la defensa corriendo. A ver, tengo en el cementerio un monstruo de luz y oscuridad. Solo necesito robar al soldado del brillo negro. Ok. Pues... Nada, sin más. Un monstruo en defensa. Me temo que el caballero rey lo tengo en el cementerio. Tortuga electromagnética boca abajo. Tendría que sacrificar al soldado del... Tendría que sacrificar al cráneo convocado, lo sé. Vale, bien. Reglas antiguas. No me ayuda. Voy a tener que sacrificar al cráneo convocado. No, espera. Todavía puedo atacar. Ya, tengo monstruos de sobra. No necesito activar reglas antiguas. Vale. A ver. Primero, cárgate a este. Ay, no. Este tiene el efecto de redirigir un ataque. Demonios. ¿Lo hará? Sí, lo he hecho. Capullo. Bueno, pues muere. Al final he perdido al cráneo convocado. Pero bueno. Al menos tengo este. Voy a hacerlo. A ver. Boca abajo, boca abajo. A ver qué tienes en tu mano. Ay, que me lo ha negado. Qué sinvergüenza. Será capullo. Y va y me lo niega el tío. Bueno, mira. Por lo menos ya no puede activar cartas mágicas ni de trampa. Así que. Bueno, pero claro. Puede activar eso. Maldito. Te mando al cementerio o el unicornio. Dallos. Te lo niego. No me dejes sin monstruos, por favor. Por favor, un buen robo ahora. Monstruo el encarnado. Tengo algo útil en el cementerio. Sí, el cráneo convocado, de hecho. Vale, pues venga. Esta carta no me sirve. Cráneo convocado. Perfecto. Muy bien. A tomar por saco. Sigo con vida. Ya no sigo con vida. Por favor, un buen robo en el próximo turno. Por favor, que haya próximo turno. Qué paliza me ha pegado. Qué paliza me ha pegado. ¿Cuánto llevo de grabación? Una hora dieciséis. Lo dejo ya. Bueno. A ver, era un deck de Yugi. Tampoco esperaba mucho, la verdad. Si tenéis alguna recomendación para mejorarlo. Obviamente, solo podéis decirme cartas que haya utilizado Yugi. Os lo agradecería, la verdad. Ahora, si no os importa, voy a proceder con la sección de lectura de comentarios. Pero antes, tengo que contestar un mensaje. Así que, os pido disculpas, pero voy a tener que estar callado unos segundos. No pasa nada. Simplemente avanzad el vídeo hacia adelante y ya está. Sin más. Captured, mejor corta esto la edición. No. Porque yo lo que hago es grabar en bruto. Y luego subir en bruto toda la grabación entera. Sin ninguna edición. ¿Por qué hago esto yo? Para ahorrarme tiempo. Ya que si no tengo que editar, pues puedo subir el vídeo mucho antes. Si me toca editar, pues tardo horas más. Así que, lo siento. A ver. Uy, no estáis viendo, ¿verdad? No. Vale, bien. Ok. Ok. Perfecto. Vale, maravilloso. Básicamente estoy hablando con un artista que está enseñándome los sketches que ha hecho de una comisión que le he pedido. Y la verdad es que tengo que decir que es una artista que vale su peso en oro. Maravilloso todo. Absolutamente maravilloso. Me enamora este arte. Lo que no sé es aquí cómo va a haber diferencia entre uno u otro, pero bueno. Da igual. Algo se le ocurrirá. Voy a contestarle. Un momento. A ver qué me ha puesto exactamente. ¿Y después? Gracias. Y el último. Ya está. El trabajo, gente. El trabajo es importante. Vale, ya está. Respuesta lanzada. Cierro esto. Ay, no, no quería cerrarlo. Da igual. Y venga, pasamos a los comentarios. Pido perdón por la tardanza, gente. Pido enorme perdón. Venga, vamos. ¿Qué pasaría si Ryo luchara con Yuvel? ¿Estáis viendo esto, verdad? Sí, vale. Evento corazón 4. El primero iba a poner el título... Ryo me reta por el duelo de graduación y le humillo o algo así. Pero luego pensé, nah, no quiero que Junco me odie. Así que al final simplemente lo dejé aquí. 41 likes, 24 comentarios. Vamos para allá. Vamos para allá. Se acabó la aventura con Ryo con este último evento de graduación y será uno versus uno sin camiseta. Cartolipio para terminar esta maravillosa aventura con Ryo. Exactamente, Emerson. La frase más estúpida que puedes usar cuando te enfrentas a un veterano de juego de cata para niños. ¡Ja, ja! ¿Cómo le explicas a Manjomi que es un dolista mediocre en este universo de juego y no se ve un intercambio de criatura? Exactamente. Absolutamente. Y este tío quiere seducir a Asuka. Madre mía. Estas años luz de tener una mujer como Asuka. Aunque bueno, al menos la Asuka del anime porque la del juego capaz que no está tan lejos de ella. Al menos en inteligencia estáis a la par. El golpe de gracia para acabar con los puntos de vida de Ryo y con el último duelo del último evento de graduación de Ryo. Exactamente. Ese poder se llama Vejera en el tiempo. Digo, digo, se llama experiencia. Capture tiene mucha experiencia jugando este juego y que va más allá de las matemáticas. Exacto. Las matemáticas son horribles. Dino a las matemáticas. No solo en el juego, también en la vida real porque ya se acaba el año. Bueno, pues sí, la verdad es que sí. Ya 2023 se termina pronto. Efe. Noviembre tiene 30 días o 31. A ver, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. 30 días. O sea que mañana es 1 de diciembre, tú. Esos puntos quitados en siglos dolorosos. Un decoteca versus un deck que le gusta que le ataquen. Sí, ¿verdad, Borja? No ha sido muy inteligente. Además, la IA que no sabe enfrentarse a la mágica de campo. Y ahora hora de TagFoss. Voto por más capítulos de TagFoss. A ver, Lockerman, escúchame, hijo. Este capítulo lo subí hace dos días. Hombre, calma. Tranquilo, Lockerman. O sea, no, digo, el anterior al anterior. ¿Cuándo lo subí? A ver, espera. Déjame que lo compruebe. No. A ver. Aquí. Duelo contra el Junko se vuelve bucle. ¿Cuándo subí este episodio? Yo juraré que no ha pasado tanto. 20 de noviembre, ¿no? ¿Cuándo lo subí? A ver. A ver. Hace 10 días. Cuando me puso el comentario habían pasado 8. ¿8 días sin TagFoss? ¿Qué opinas, gente? Sí, es mucho, ¿no? Bueno. F. Pues aquí lo tienes, Lockerman. Este capítulo es solamente dos días después del otro. Un duelo de despedida que una quisiera ver, que una quisiera tener. Gracias por el vídeo. Sí, casi de nada, hombre. Pero Ryo se luchó contra el Jubil Capture. Sí, pero cuando estaba utilizando el deck de las bestias de Cristal Advance. No contra el deck de Jubil. Eso era a lo que me refería. Buenas, Captured. Hola, Toto. Pues se acaba la historia de Ryo con un duelo facilito. Ryo fuiste un desastre. Cabe estaré orgulloso de ti. Por dos. Ya quiero ver tu deck para la próxima historia. Tu nuevo compañero para nuevas aventuras. Enfados y mucho. Veja en el tiempo. Creo que nos va a decepcionar esta historia, la verdad. Aquí le contesto yo. Le contesté mucho. Le contesté muy rápido esta vez. Así que no le doy tiempo al pobre al poner el segundo comentario. Sobre lo de la trampa normal en cálculo de adueño. Tengo entendido que como es una carta que su efecto altera el ataque se puede usar. Y sobre Samona de Skull. El ritual en mi opinión es el más poderoso de todas las formas. Porque solo le puede ganar otro monstruo en el ritual por batalla. Es verdad. Y creo que tampoco era afectado por efectos de monstruos. Excepto monstruos de ritual. Vaya forma de acabar el vídeo hablando Junko del Tag Foss. Me dio algo de risa. Sí, ¿verdad? Saludos Captures. Saludos Bluys. Vaya de lo fácil de Saint versus Captures. Me pregunto también cuál será su nuevo deck. Puede ser un Dego Llama. Un deck como el de Junko. Red Deck Redex o algo fusiones. Sería más interesante ver como un deck de agua que se enfoque en las fusiones. Qué curiosidad. Pues así ha sido el deck. Espero que no os defraude. Un duelo bastante igualado entre los dos. Adiós sin gracias por hacernos compañía. Bueno, ha llegado la hora de la venganza de Captures. Contrario, pero considerando que a comparación de otros compañeros no es el peor que has tenido. Pero venganza es venganza. Así que disfruta la Captures. Totalmente. Grande Captures quitándole esos dos bloques de ladrillo que son las piezas de Jubel. Aunque hubiera sido gracioso que te robara Jubel. Que de alguna forma se destruyera Jubel e invocara una de las piezas de Jubel. Lol. Bueno, otro evento de declaración que fue muy ultra fácil. Sí, la verdad. Tengo un don especial para pasarme fácilmente los eventos de declaración y luego sufrir durante los episodios de relleno. Así que la gente siempre prefiere los capítulos de relleno. Cualquier carta que modifique los puntos de defensa de un monstruo se puede activar en el cálculo de daño que sean de velocidad 2 según yo. Esto quiere decir que cartas trampas mágicas de juego rápido y efectos contenidos de monstruo se pueden activar en el cálculo de daño siempre que modifiquen el ataque o la defensa. Oh, interesante. Una genial conclusión es hacer enfrentarse a tu compañero. Tengo que probarlo en Adopro. Hola, Captures. Hola, Edwin. Felicidades por completar este de Marufu Yerio. Normalmente diré un resumen de la historia, pero como es GEDs ya tienes muchos vídeos de eso, del Tag Force 1, 2 y 3. Y no sería necesario. Además no tener ni idea de qué comentar. En fin, igualmente suelte la siguiente historia. Solo estoy seguro que no será Asuka porque ya la hiciste. Sé que será interesante tu siguiente compañero junto a tu próxima D. Que lo más importante es que no tenga tantos enfados. En fin, que dejes un buen día. Gracias. Vamos, grande. Gran vídeo, gracias. Le decimos adiós a Kaiser. Pues sí. Y hoy le damos la bienvenida en RAW a nuestro líder del culto. La personalidad hará sus primeras palabras después de su regreso en Wargames. ¿Qué? Gran día. Gran día igualmente. Podremos decir que aprovechaste el bug. Gracias por jugar con el día que recomendé Capture. Diré claro que Kaiser no pudo soportar el estilo masoquista de Jubel. Exactamente, Johan. Gracias a ti por las sugerencias. Estuvo muy bien. Y hola Cap, ¿cómo amaneciste hoy? Bien. No he amanecido mal, la verdad. Gracias, Lopuni. Pues data 1. Si bien el evento tiene sentido en que yo y tú tienen el duel de graduación, igual se siente muy meh. Digo, parece un poco de refrito del evento de Yuseb, donde es tu rival al final. Bueno, al menos eso creo. A ver. Refrito. Puede ser. Pero si quieres que te diga la verdad, no me importa. Me ha gustado mucho el evento. Por data 2, tú y yo sabemos que yo te iba a papel en el primer duelo, por eso lo reiniciaste. Tomo nota. Tengo que asesinar a Lopuni para silenciarla. Ok, no, igual nunca se vio sus jugadas y si tuviera una mano de dios y recordemos cómo jugaría, así que no se pierde mucho. Por data 3. Cancela la orden de asesinato, parece que lo decía en broma. Bueno, ahora que lo pienso, ¿no es un poco raro que Judy no reconozca a Yubel en otro deck? No sé, a lo mejor es un Yubel, a lo mejor es un Judy que está en un mundo paralelo donde Yubel nunca lo usó. ¿Quién sabe? Por data 4. Al final se termina esa historia, no es mala, pero igual pasa a ser medio meta. Debeno hay historia que le quite el trofeo de mala a la historia de Mai. Eso también es verdad. Por data 5. Con esto llegamos a la parte final de mi mini historia fanfic miniarco. A ver, después de acabarme la comida, dulces, bebidas, incluso la fruta del cap, al fin aparece el cap. Lopuni, cap, 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 te traje cartón brilloso, mira. Lopuni, le de un deck Shadow, madre mía. Sigue adelante con la orden de asesinato. Lopuni, que como que no te gusta este deck, bueno, ¿qué tal este? Saca un deck Infernoid. Cancela la orden de asesinato, a esta la mato yo mismo. Lopuni, que tampoco te gusta este deck, ¿sabes todo el recorrido que hice solo para darte un deck up? ¿Un deck up? Ya, bueno, ¿qué quieres que te diga? Si yo hago mal trabajo para la escuela, por mucho tiempo y esfuerzo que le haya dedicado, si está mal no me van a poner un sobresalente, hija. Literalmente me he enfrentado a listas furros, furros, duritas, y tuve que ir a eso mientras duerme. Uf, eso sí que tiene mérito, ¿eh? ¿Sabes lo turbio que suena eso cuando duerme? No, y espero nunca saberlo, la verdad. ¿Lo pones a combate de baseball con claves incrustados en él? Pero bueno, la orden de asesinato le quiero hacer ya primero. Y se puso a perseguir al cabo hasta que se aburrió y moca se fue a molestar a eso de nuevo. Es por eso he terminado en el hospital por un extraño ataque de un conejo con un bate de baseball que se le da la nada. Hasta la fecha nadie le crea a eso. Bueno, mira, como has apalizado a eso con un bate de baseball con clavos, te perdono la orden de asesinato, ¿vale? No te preocupes, lo pune, no te voy a matar. De momento. Bueno, nada, chicos, con esto despedimos el episodio. Espero que lo hayáis disfrutado un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.